Este fin de semana, el barrio de Lomitos de Correa, en Valsequillo, celebra sus fiestas en honor a María Madre de la Iglesia. Mañana viernes, a partir de las 8 de la noche, se llevará a cabo un campeonato de sanga. Ya el sábado, tras las grandes carreras de caballo que tendrán lugar en la carretera Gran Canaria 41, se realizará la escala IFI en la plaza del barrio. Una noche que continuará con artistas sorpresas y con una gran verbena. El domingo, la misa-procesión será el acto más importante. El día principal de la fiesta, sobre las 10 de la mañana, estará la fiesta infantil, a la una la misa-procesión, luego tendremos una paella y verbena con luz de luna. Al finalizar la verbena, pues estará la entrega de trofeos y la rifa. Unos festejos a los que se invita a todos los vecinos y vecinas para compartir un fin de semana en el barrio. Desde la comisión de fiesta queremos invitarles a todos a que asistan, a que pasen un ratito con nosotros, el fin de semana, tanto sea viernes, sábado o domingo, y aprovechar y agradecer a las casas comerciales que han colaborado para que podamos hacer este tipo de fiestas. Además, el domingo el barrio de Tecem también realizará una misa y procesión a la que seguirá un pequeño enyesque. Actos organizados por las distintas comisiones de fiestas de los barrios, en colaboración con el área de festejos del consistorio municipal.